Navarrete volvió a protestar por las mismas reivindicaciones, que son mejoras de los servicios de agua potable, energía eléctrica, cloaca, reparación de carreteras y otras. Los heridos en las protestas son el dirigente del Frente de Lucha Unido y Popular, nativo del ICEI, Elías Gómez, a quien una bala le perforó un pulmón, el cabo de la policía, Maquin Rodríguez García, y otro dirigente en Moca, cuyo nombre se desconoce aún. Elías se encontraba en esos momentos, había conversado con MB para juntarse y darle declaraciones en el lugar que siempre hemos estado, en la calle Cementerio, donde estaba el pueblo, parte del pueblo, junto con él. Él acabando de llegar, de una vez fue ametrallado, fue atiroteado por un sinnúmero de contingentes de suá encapuchados que habían ahí. Entendemos nosotros como organización que no es la forma, no es la forma de los militares llegar a un pueblo donde el pueblo se está manifestando, está exigiendo sus reclamos, sus reivindicaciones, no venir a ametrallar a los jóvenes. Nosotros como organización, el FREJU condena y se une a la causa justa, conjunto al FLU. Los dirigentes populares señalan a los denominados SWAT como los responsables de herir al dirigente popular Elías Gómez, sin que mediara ninguna provocación. Estas manifestaciones son por 48 horas y pudieran...